¡Ay, si pudiera tener una hija que fuese blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana! Y el Oscar es para... Melissa Hill Y así es como los hermanos Grimm le cumplieron el sueño y nació Blanca Nieves. El papá de Blanca Nieves era un poco pillín. Se volvió a casar con una mujer que era bella, pero orgullosa y altanera. Esta nueva reina tenía un espejo prodigioso que cada vez que se miraba en él le preguntaba Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién de este país es la más hermosa? ¡Tú eres la más hermosa! Cuando Blanca Nieves creció, se hizo bellísima y la nueva reina le preguntó nuevamente al espejo Que quién era la más hermosa, esperando que el espejo le contestara que ella Pero el espejo le contestó que ella era una estrella, pero que Blanca Nieves era mil veces, o sea, mil veces más bella Fue un cuchillo el ego La reina, con un ego totalmente arruinado, intentó matarla a Blanca Nieves cuatro veces Primer intento, mandó a un cazador a que la matase Este, se apiado de Blanca Nieves, le arrancó el corazón a un animalito y se lo llevó a la reina Diciendo que había sido el corazón de Blanca Nieves Segundo intento, le ató una soga al cuello Tercer intento, le puso veneno a un peine y la peinó, la peinó, la peinó, hasta que esta se desmayó Cuarto y definitivo intento, la famosa manzana roja Eh, sí, no soy de altónica, estamos con bajo presupuesto ¿Cómo se salvó Blanca Nieves? De la forma más antirromántica que existe en este mundo Sí, el príncipe mandó a los criados a que la transportasen en hombros O sea, como que fue algo así Che, pibe, vení, llévate a esta flaca que no sé qué le pasa, está ahí desmayada ¿Qué hicieron los criados? Se la cargaron a hombros ¿Pero qué pasó? Tropezaron Y cuando tropezaron, del cuerpo de Blanca Nieves salió expulsado el trozo de manzana envenenado ¿Por qué? O sea, fue la peor primera cita Conoció al príncipe y terminó lanzando una manzana envenenada por la boca ¿What? Pero bueno, así todo parece que esta primera cita funcionó porque Blanca Nieves se casó con el príncipe ¿Qué pasó con la malvada reina? Bueno, la mandaron a calzarse unas zapatillas de hierro incandescente Y tuvo que bailar con esas zapatillas durante toda la boda Por lo cual, se le quemaron los pies y murió calcinada Blanca Nieves fue la primera película animada de Walt Disney Como verán, no fue una copia textual de los libros de los hermanos Grimm Pero sí guardó los principios básicos de este cuento Como principios básicos que guarda el cuento de los hermanos Grimm Como la película de Walt Disney Podríamos decir que la madrastra representa el exitismo Lo material de este mundo y la superficialidad Blanca Nieves sería ese niño inocente que llevamos dentro Que se resiste a ser corrompido por este mundo Y tenemos a los siete nanitos Que por algo son siete Porque representan los siete pecados capitales Pero bueno, ya sea quien sea el héroe de este cuento, película Ya sea con un beso o con un tropezón Lo que nos quiere dejar como moraleja es que siempre el bien triunfa Bueno orejas, cuéntenos qué piensan ustedes sobre este cuento y sobre esta película Si les gustó este video denle me gusta Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita Y síganos por todas nuestras redes sociales Nos vemos, hasta la próxima Bye Bye What ¿Por qué?